El fotógrafo cubano residente en Alemania, Alberto Maceo, no puede estar físicamente en Cuba, pero un pedazo importante de su esencia sí estará. Una colección de su arte se mostrará en la isla este viernes, durante una exposición organizada por el Proyecto Independiente Estado de Sats. Se trata de la muestra cuyo título fue inspirado por una canción de Celia Cruz, De La Habana, hasta aquí. De La Habana, hasta aquí, hay una corriente que a mí me llama. Todo comienza en La Habana, con una mirada al mar. La foto que inicia la exposición es una mujer sentada en el muro del malecón mirando al mar. Creo que todos alguna vez estuvimos sentados en el muro del malecón mirando, no al mar, mirando a otra vida, mirando a otro mundo, ¿no? Totalmente desconocido. Concluye como las vidas de tantos cubanos que a lo largo de 54 años han tenido que emigrar, con una mirada al mismo mar, pero desde ese lugar desconocido. Uno de los tantos por el mundo donde hoy residen cubanos. Para Alberto Maceo, autor de esta serie de fotografías, ese lugar es Alemania, donde radica desde hace ya ocho años. La foto que concluye la exposición, la última foto de la exposición, es un hombre aquí en Alemania, también sentado mirando al mar. Alberto Maceo capta con el curioso lente de su cámara aspectos de la vida tan reales, que muchas veces pasan inadvertidos frente al ojo de lo cotidiano. ¿Qué es lo que quiero cuando veo ese mar? Que me lleve hasta Cuba. Una Cuba que tuvo que dejar en busca de libertad. Mientras las cosas en Cuba no tomen otro rumbo, regresar allí es duro. Cuando me siento al mar, me siento a pensar en las calles de La Habana, me siento a pensar en mis amigos, me siento a pensar en todo lo que dejé atrás, y por supuesto me siento a pensar también en la vida que tengo ahora, y en las libertades que tengo ahora, y en cuánto ha cambiado mi vida. Alberto Maceo no puede regresar ahora a Cuba, pero su obra llega a la isla a través de esta exposición organizada por Estado de SACS. Gracias a los chicos de Estado de SACS, ahora mismo se está creando un espacio para todo ese arte alternativo. Que una vez más logra unir mediante el arte a cubanos de dentro y fuera, cubanos y punto. Simplemente cargamos con ello, cargamos con esa isla, por siempre. La directora artística de Estado de SACS, Ailer González, contactó a Alberto Maceo con la idea de la exposición de fotografías, que como ya saben, se concreta este viernes a las 5 de la tarde, en la sede de SACS en Miramar, en La Habana. El proyecto invita a todo el que desee asistir a este encuentro, que también contará con una actuación del cantante Luis Eligio de Omni, y que como siempre, unirá el arte y el pensamiento.